Esta casa es una casa que construyó mi familia por parte de mi papá, la familia Prado, Miguel Prado, a fines de 1800. Ellos durante la revolución tuvieron que salir huyendo a la ciudad del Paso porque Pancho Villa venía dentro de las personas que andaba buscando, era mi abuelo. Entonces ellos dicen que una noche se tuvieron que ir y dejar todo y a partir de entonces ya establecieron su domicilio en el Paso. Entonces esta casa estuvo abandonada mucho tiempo. Dicen que aquí la habitaron diferentes personas pero finalmente mi abuelo paterno, Rodolfo Uranga, la compró y después de un tiempo se la regaló a mi papá. Mi abuelo paterno tenía una imprenta que enseguida la antorcha, él era uno de los fundadores del PAN y era un hombre que estaba siempre en contra de todas las injusticias del gobierno. Bueno, ese es un capítulo aparte pero ahí estuvo la imprenta y yo de niña tengo ese recuerdo de cómo imprimían el periódico la antorcha. Y bueno, nosotros finalmente la rescatamos también y hemos continuado la tradición de la familia y hemos decidido hacer de este espacio un espacio para que la gente pueda disfrutar del centro de la ciudad de Chihuahua en un lugar tranquilo, seguro y confortable. Eso es lo que nosotros intentamos.